Sí, soy muy exigente. La prueba así como de fuego total la pasé cuando fui a natación. El DAP líquido, como tiene cuerpo, es re lindo porque es suave, es ideal para mí. Dove Cream Oil Shower. El producto no se va, tiene una consistencia como una crema. El único jabón líquido cremoso con aceites naturales y 10 veces más humectantes. Te deja la piel humectada como si te hubieses recién puesto crema después de la ducha. El DAP líquido cremoso con aceites naturales y 10 veces más humectantes.